Armando Testo y en la esquina azul de los Titanes, Randy Rivera. Gracias por ver el video. ¡Vamos Topi! 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 Vamos Topi, vamos, vamos. Vamos Topi. Vamos Topi. Vamos Topi. Vamos Topi. Vamos. Vamos Topi. Vamos Topi. No le des break, vamos. No le des break, tírales. Sigue, 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 sigue. Esta faga es la octava, era la séptima. La octava, la octava pelea de la tarde de hoy. Esta faga la va a entregar uno de los candidatos a representantes por el destino nueve de Toalta, Bayamón. Orlando Huerta, que además de dar la, antes de la decisión, también tiene un anuncio, le damos las gracias a Orlando Huerta, porque nos expresó, el equipo de sonido, nos ayudó con eso. Y con el anuncio. También le damos las gracias al representante Ángel Gary Rodríguez, que ahorita viene por ahí, ¿verdad? Porque también nos ayudó con el anuncio. Y Orlando va a entregar la faja y va a dar un anuncio. Así que la decisión primero, ¿verdad? Wilma. Primero anuncio. El ganador. La esquina azul. Sergio Quintana. Alcá. El ganador. El ganador. Qué alegría. So ya? Orlando, muy abrazo. Muchas gracias a todos. Gente de aquí Díaz Osco. Buenas tardes. Muchas bendiciones. por este acto tan lindo a Maldonado Boxing los felicitamos por este gran trabajo